Han pasado nueve meses desde que aprobamos el primer retiro del 10% de las cotizaciones previsionales y casi cinco meses desde que aprobamos un segundo retiro. Es casi surrealista que tengamos que estar discutiendo un tercer retiro fruto de la inacción, la insensibilidad, la desidia y la irresponsabilidad del Gobierno. A pesar del tiempo que ha pasado, estamos igual. En realidad estamos mucho peor. En julio del año pasado teníamos cerca de 7.000 muertos por la pandemia. Hoy tenemos más de 24.000 muertos oficiales y en realidad más de 30.000 asociados al coronavirus. Necesitamos urgente que la cuarentena sea efectiva y que las personas no se expongan al contagio. Pero la gente no puede quedarse en la casa porque tiene que salir a trabajar para mantener a su familia. ¿Tan difícil es para el Gobierno entender esto? ¿Y qué hace el Gobierno frente a esta crisis? Lo de siempre, un paquete de medidas confusas, mezquinas y burocráticas que son el reino de la letra chica. ¿Por qué el Gobierno no dice la verdad? ¿Por qué no dice realmente que la postulación a las ayudas son filtros para que las personas no accedan realmente a ellas? Porque si quisieran entregar el beneficio a la población objetivo, bastaría con que utilizaran la base de datos de impuestos internos, pero no lo hacen porque no les preocupa realmente la protección de las personas. El 10% no es la mejor solución y todos lo sabemos. Hay una medida que permitiría ahora salvar miles de vidas porque ayudaría a que nadie, nadie tenga que salir de su casa por necesidad. Se trata de la renta básica universal de emergencia. Presidente, necesitamos contar con una renta nacional básica de una emergencia sin burocracia, sin filtros, sin letra chica, sin engaños, para todas las personas que permita que nadie deba exponerse al contagio por la necesidad de trabajar. Mientras no tengamos esa renta básica universal de emergencia, no nos queda otra opción que aprobar este proyecto de ley. Por lo mismo, yo apoyo este tercer retiro del 10% y le advierto al presidente Piñera que no lleve el proyecto al Tribunal Constitucional. Le exigimos al presidente que deje de entrometerse en las decisiones soberanas de este Parlamento y, sobre todo, que deje de una vez por todas de angustiar a las familias chilenas que necesitan estos recursos porque el gobierno no ha entregado lo que las familias quieren.